¡Yiii! ¿Qué pasa chavales? ¿Queréis reiros un rato? Tenemos nata, tenemos una mano de plástico y tenemos dos botes de nata. Me ofrezco a que me hagáis preguntas de Dragon Ball y la que fallo le doy a la ruletita. Igual me llevo un natajo. Chavales, veniros al otro canal. Por cada suscriptor le doy a la ruletita. Por cada suscriptor en Dragon Ball and Cast o en el estudio de ayer le doy a la ruletita. O sea, ¿me puedo llevar cuántos tartajos? O sea, mirad a lo que me ofrezco, eh. Nata, cara, mano, mira. A esto le das así. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, luego no durará, diez. ¡Bum! Tartajo. Por cada suscriptor le doy a la ruleta. Venga, chavales. Veniros, eh, veniros, eh. Veniros que os va a gustar verme sufrir.